Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo de ETS2 Bueno, esto es para la ruta del próximo domingo Y bueno, pues he cambiado de camión He cogido un Mercedes Astros de los antiguos Lo que pasa es que tenía este ya... No he comprado uno nuevo, bueno, ya es un 510 caballos Y tenía ahí alguna modificación del Mercedes Tuning Pack Bueno, lo único que he hecho es que le he pintado de amarillo Que me gustaba, me gustaba como quedaba Y bueno, llevo un remolque propio Lo vamos a hacer en simulación 1 Y bueno, pues de momento seguimos en la 1.37 Por eso no he querido meter ProMod Porque bueno, no tiene mucho sentido Aunque ya sabéis que me gusta mucho más Pero bueno, para ver si así pueda asistir un poquito más de gente Bueno, la ruta va a ser de... Estamos en Turín, ¿vale? Salimos de la empresa Tarsinet, ¿vale? Y vamos a ir a Met, ¿vale? Bueno, la he modificado un poquito para que sea... Bueno, son 1560 kilómetros Y bueno, pues salimos de Torino, Turín, como queráis Subimos el puerto Vamos hacia Berna Sin llegar a Dijon, bajamos aquí un poquito por esta nacional ¿Vale? Para subir hacia Borges De Borges cogemos este trocito de autopista ¿Vale? Para seguir por esta nacional que hay aquí también Y ya el último tramo cogemos esta... La A4 para llegar a Met Que en este caso vamos a Posped Bueno, como siempre Dependiendo un poquito de la gente que venga y demás Pues bueno, pues pararemos en un sitio o en otro ¿Vale? A ver, os lo pongo otra vez Así un poquito... Bueno, Turín, ya sabéis No hay mucha pérdida A ver, ahí encuadra bien Sí, ahí encuadra bien Para que podáis A ver Ahí un poquito mejor Ahí estamos Bueno, pues salimos de Turín hacia el puerto Eso no tenéis pérdida Y bueno, pues si marcamos aquí los puntos El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 Y el final en Met ¿Vale? Pausáis el vídeo si queréis Y bueno, pues vamos viendo cómo... Cómo preparáis la ruta Yo en este caso llevo mercancías propias ¿Vale? Llevamos... Llevo 13 toneladas de tripas de cordero ¿Vale? Uy, estaba... Mira, no me había dado cuenta Estaba el remolque dañado Bueno, es igual Y... Pues nada, chicos Como siempre Nos vemos el domingo A las... Vamos a adelantarlo un poquito A las 19 Entre las 19 Y las 19.15 ¿Vale? Para... Esos 15 minutillos De tal Para que no se nos haga muy... Muy tarde De... Entre las 7 Y 7 y cuarto De la tarde Hora española ¿Vale? En el Discord De Gamaster Ahí estaremos en el canal de voz El domingo Así que... Pues nada, chicos Os espero a todos Un saludito Y nos vemos el domingo Adiós ¡Vale! 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 ¡Vale!